Me tira todo el día, dice que mis penes lo quieren en su barriga Es una gorra, es la máxima calidad de gorras a la que hemos llegado ahorita Es una gorra que mantiene la horma en todo momento O sea, socio Es una locura El detalle por dentro, las caras, todo Este pin, ah pillen pues Este es el primer prototipo, o sea, esta es la primera muestra que sale de la gorra La gorra oficial sale en 15 días, creo, en 10 días Esta es la muestra Esta gorra viene con una tira aquí, otra tira aquí, que es como una cadenita y una cruz acá O sea, viene con una cadena colgada aquí, con una cruz Que eso es una cosa ni la hija de puta Vean Me acuerdo mucho que cuando nosotros sacamos esta, a nadie le gustó Y fue el palo de los palos, fue una gorra que se vendió en 5 minutos Se vendieron todas las que teníamos Esa gorra Va a ser una gorra Que, es que huevón Ay, de verdad se los digo, es mi favorita de lejos Es mi favorita de lejos, pero de lejos Pa, en cuanto a calidad y todo Esta gorra no tiene sentido, socio No tiene sentido, huevón Usted le toca esto, la horma de esto Pareciera que fuera de hierro, esta mal parida De esta vamos a sacar un poquito más La cosa es que esta gorra va a ser mucho más cara De que las otras, por varias razones La primera, tiene muchos más detalles Detalles adentro, detalles afuera Viene con pin, con una cadenita acá Tiene la calidad mucho más avanzada Está mucho más hija de puta Segundo, es una colaboración O sea, que se vuelve una obra exclusiva Obviamente eso hace que el precio suba mucho más Así que va a tener el precio mucho más alto de lo normal Vuelvo y repito nuevamente Yo sé que puede sonar gonorrea Y a la gente le puede dar rabia Esta gorra pa, está pegada Es una gorra exclusiva Es una gorra muy chimba Y está pegada Esto no es para vendérselo a las personas que no le gusten Eso es para las personas que les gusta Hay mucha gente como con la Esta cuando la mostré a nadie le gustó A nadie la gente acuerda que la mostré Y se fue en 5 minutos Es como que Yo se los digo porque hay mucha gente que yo la muestro Y dice, uy esa gorra tan fea No la va a comprar Es socio, no la compre Es que aquí yo no lo voy a obligar a que compren una gorra Aquí está Esto es para la gente que apoya a la marca La gente que le gusta la Wmer Ahora fíjese en el detalle De la combinación de la W con la B Fíjese solo en ese mero detalle Qué hija de la re mil puta socio Ahora ¿Por qué yo lo digo así? Porque no me da rabia ni nada Porque los tengo en el repechaje Porque los mandamos a la puta mierda Porque de equipo nos lo jodíamos re rico En ese momento ni siquiera están en el mundial Están viendo cómo entrar Sé por qué creen que James lo hizo O sea, ¿por qué creen? Yo por lo digo así relajadito Y luego no faltaría que ni con esos fichajes Bueno, ahora le vuelvan a partir el culo Gordo Si eres tú me estás contactando nuevamente Gordo Aquí estoy Gordo Hay interferencia desde el cielo a la tierra Dios, qué interferencia Dios Dios, dime qué hacer, de verdad Necesito un consejo, Dios ¿Qué pasa? Tengo un amigo, lo tengo No, no, no me digas que tiene forma de cara de papa Sí, sí, sí Dios, cómo lo sabes todo Sí, tiene esa forma Dios Ese amigo mío No sé cómo No sé cómo llevarlo por el buen camino No entiendo qué hacer Dame un consejo ¿Qué le puedo decir? Si quieres que vaya a algún lado Solamente dile Que las chicas que están ahí tienen OnlyFans Seguro que llegará en cualquier segundo No, Dios No estás entendiendo mi punto Este es el problema, Dios Siento que le están quitando su dinero Su hombría Siento que lo están dejando como una mierda Delante del público Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Yo te voy a decir algo Yo Puedo ver todo y hacer todo Pero desde el día que Le tomaron esa foto con cara de papa Su carrera se fue a la mierda ¿Ya no hay nada que hacer? Nada, lo siento Ok Si a ti te llaman cara de papa Solamente sabes Que sepas que tu vida se acabó Ahí se acabó tu vida Y hay otra persona Hay otra persona que es cara de papa Hay otra persona que Termina Hay otra persona Hay otra persona que es cara de papa Pero tú sabes que eso no se puede tirar Cara de papa